Gracias, presidente. Gracias, ministra. Hoy no estamos votando la aprobación de unos presupuestos, simplemente estamos abriendo el camino para que estos presupuestos, desde luego, puedan echar a andar. Le agradezco sus palabras y recogemos el guante. Nosotros creemos, como usted bien ha dicho, en la política útil. Somos un partido que creo que hemos demostrado que el diálogo, la negociación y el intentar llegar a acuerdos entre diferentes y desde la discrepancia lo tenemos en el ADN, lo tenemos muy presente, enriquece los debates e intenta, desde luego, posibilitar o posibilita llegar a tomar mejores decisiones porque implica posicionarse o ponerse en la posición del otro. Coincidimos, desde luego, en lo que ha dicho usted del cuadro macro. Estamos de acuerdo con que hay que poner freno al virus. Ha hablado también del corredor atlántico y aquí me discrepo un poco, ministra, porque llevamos mucho retraso y nos ha sido muy diligente en este sentido, en esta ejecución. Estoy de acuerdo en que hay que utilizar los fondos europeos, desde luego, como palanca de los proyectos tractores. Usted nos ha dicho que, además, están trabajando en cada uno de los ministerios y, por eso, le decía yo desde mi intervención que necesitamos mucho más claridad, a lo mejor, en cuanto a la definición, la selección e instrumentos para la gestión y evaluación de esos proyectos tractores y, si queremos, desde luego, que los mismos sean los cimientos de la recuperación y las bases de ese futuro en ese sentido. Me alegro que también esté dispuesta a abrir ese debate acerca del diésel porque, lo vuelvo a repetir, no creemos que sea el momento adecuado y, como le he dicho, Fiscalía Verde sí, con mejor que en Europa también. El objetivo, desde luego, es descarbonizar, sí, pero descarbonizar no es únicamente electrificar ni tampoco desindustrializar y, por eso, entendemos que la transformación de la movilidad, desde luego, debe hacerse de la mano de la política industrial innovadora y sostenible. Pero, bueno, tenemos tiempo, hay plazo, vamos a trabajar en ello con ustedes. Estamos dispuestos a hablar, a negociar y a acordar y a resolver todas nuestras descomprancias en el plazo de estas semanas que vienen ahora. Nada más y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la señora Ministra.